Durante los Juegos Olímpicos de París hay 11 espacios seguros en diferentes zonas de la ciudad para que los turistas que acuden a las justas o que están de visita en la capital francesa puedan denunciar casos de violencia sexual. Estos sitios están ubicados cerca a espacios deportivos y a sitios emblemáticos. Al menos seis personas han utilizado los lugares desde que empezaron los Olímpicos. Elena Vidard es encargada en la Alcaldía de París para la equidad y educación no formal. Es un servicio profesional, hay servicio jurídico y psicológico, todos son profesionales feministas y esta gente puede escucharte y te aconseja sobre cuál es el especialista con el que debes hablar. A veces es solo para hablar porque hay casos en los que vienen por violencia intrafamiliar y vienen para hablar de eso. Hay muchas formas de violencia. La idea es también trabajar en la prevención de estos casos en París y por eso hay personas de la Alcaldía haciendo pedagogía en las calles sobre los espacios seguros. También hay manuales que se están entregando con información sobre el tema. Cerca a estos espacios se pueden ver anuncios para que todas las personas los puedan ubicar. Todo es gratis. Es importante aclarar que todo es gratis. Puedes venir y puedes salir en el momento que tú lo decidas. También es universal. Hay documentos en muchos idiomas y los profesionales acá también hablan varios idiomas. La idea es ayudar principalmente a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Los espacios seguros buscan ser un ejemplo para el mundo sobre la importancia de la prevención y atención de los casos de violencia y agresión sexual, especialmente en las ciudades donde se realizan grandes eventos.